Hoy en Venezuela. 6 y 45 minutos de la mañana sigue generando reacciones, amigos oyentes, la decisión de la administración Biden de excarcelar a los llamados narcosobrinos y que llevó, por cierto, la liberación de siete estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vamos de inmediato a esta hora a darle la bienvenida a nuestro buen amigo José Antonio Colina, también como todos los lunes. Él es el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio para conocer justamente la reacción que ha tenido en parte del exilio acá en el sur de la Florida esta decisión. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y te vamos a escuchar con mucha atención. Gracias a ti, Alfonso. Un fuerte abrazo para ti y saludos para ti y para toda la audiencia. Bueno, sin duda, lo que hemos manifestado, una vez conocida la decisión, es un absoluto rechazo a esta decisión tomada por la administración de Joe Biden de liberar a estos narcotraficantes a cambio de siete rehenes que tenían en Venezuela en la nacionalidad norteamericana. Desde nuestro punto de vista, pues esta decisión demuestra una gran debilidad por parte del país más poderoso del planeta de rendirse ante las exigencias de un régimen como el de Maduro y lamentablemente violar sus propias políticas que es no negociar con narcotraficantes y terroristas. Estamos hablando de dos individuos que fueron sentenciados a 18 años de cárcel por estar en curso en actividades para enviar drogas a los Estados Unidos. Entonces, desde todo punto de vista, pensamos que esto realmente beneficia al régimen de Maduro, no solo por la llegada de estos dos delincuentes a su país, a Venezuela, sino también por la forma como quedan los Estados Unidos debilitados ante la comunidad internacional. Y como dijo el senador Marco Rubio, ahora los regímenes de izquierda, los regímenes adversos a Estados Unidos buscarán apresar, secuestrar, retener a ciudadanos norteamericanos sabiendo que de una u otra manera esto le va a dar algún tipo de beneficio o que van a poder presionar a los Estados Unidos para poder obtener algún tipo de beneficio. Así que es completamente nefasto y desde mi punto de vista, pues, un duro golpe realmente a las intenciones que se tienen para aislar, neutralizar y detener a un régimen tan peligroso como el de Nicolás Maduro que está vinculado al narcotráfico, al terrorismo internacional y representa una amenaza, sin duda alguna, para los Estados Unidos. Por cierto, estuve leyendo varias reacciones, entre ellas la de Iván Simonovic, amigos oyentes, un expreso político venezolano, y dijo lo siguiente, José Antonio, cambiar rehenes por narcotraficantes debilita la credibilidad de cualquier sistema de justicia y abre una puerta que hasta ahora era inaceptable para negociar con el terrorismo. Sin duda, por supuesto que sí. Siempre habíamos visto una actitud fuerte y decidida por parte de los Estados Unidos, inclusive, se entiende que lo que busca es buscar, lo que busca básicamente es obtener el beneficio de traer a sus ciudadanos a territorio norteamericano, y eso se entiende, pero hacerlo ante un régimen que no reconocen como el de Maduro, entregar a dos narcotraficantes que ni siquiera habían pagado la mitad de la condena a la cual habían sido sentenciados, básicamente no lo deja muy bien parado y abre una puerta muy peligrosa porque, sin duda, deja en evidencia la debilidad, por lo menos, de esta administración y la fortaleza que tiene Maduro para seguir secuestrando ciudadanos norteamericanos y buscarlos que venían. Ahora, fíjate, ahorita en estos momentos hay un individuo súper buscado por los Estados Unidos que se llama Glenn Leonard, o Leonard Glenn, que es un ciudadano malácido, que está inmerso en una cantidad de juicios y de acusaciones por haber supuestamente sobrado a altos mandos militares de los Estados Unidos. Ese individuo se ha encontrado en casa por cárcel de San Diego y se fue para Venezuela a solicitar asilo político, lo tienen en Venezuela en estos momentos. Entonces, ante esta decisión que ha tomado la administración de Joe Biden, podríamos pensar, bueno, que no sería descabellado que intenten canjear a este individuo, Fat Leonard, que es de origen malácido, bueno, por Alex Saab, que se encuentra judicializado aquí en las Cortes de los Estados Unidos. Entonces, abre una caja, realmente probabilidades bastante negativas, sobre todo para la causa de neutralizar un régimen tan dañino, tan nocivo como el régimen de Maduro. O sea, un tipo que está acusado de narcotraficante, que tiene juicios abiertos en los Estados Unidos por lavado de dinero, que tiene una centena o por lo menos 400 personas sancionadas por narcotráfico, corrupción, violación de los derechos humanos. Bueno, a esa persona fue con la que negociaste, con esa persona fue con la que tú te pusiste de acuerdo para devolverle a dos narcotraficantes. Bueno, creo que ha quedado muy mal esta administración y el país y ha mostrado una gran debilidad que es peligrosa. Y tampoco es descabellado, como tú lo dices, que de repente más adelante el régimen de Nicolás Maduro encarcele a estadounidenses que están en Venezuela y que entonces vuelva a chantajear a la administración Biden y justamente le pueda pedir también la liberación de Alex Saab. Bueno, la liberación de Alex Saab en primera escala, porque sabemos que es un individuo que está aquí y que el régimen necesita, quiere, ha hecho todo lo necesario para que lo devuelvan a Venezuela. Pero más adelante, si logran ese objetivo, no te extrañes que comiencen a secuestrar ciudadanos americanos y lo comiencen también a pedir en canje por personas que están aquí pidiendo así los políticos que son perseguidos políticos. Puede pasar también. Si entregaron a dos narcotraficantes, puede entregar a dos exiliados también. Entonces todo cabe dentro de esa decisión tan nefasta que se ha tomado y es sumamente peligroso. Ya para finalizar, José Antonio, quería tu comentario acerca, porque paralelamente a la decisión que tomó Biden, el diario The Washington Post publicó un editorial que condena justamente al régimen de Maduro por sus crímenes de lesa humanidad. Bueno, era lo correcto. El Washington Post recogió el informe de la misión de las Naciones Unidas, en la cual básicamente se refleja que Maduro y sus secuaces han utilizado los organismos de inteligencia para torturar, para perseguir, para aniquilar a la disidencia política. Hace una declaración detallada de las torturas, de cómo lo hacen comerse las es y los vómitos, cómo le hacen descargas eléctricas, cómo le caen abatazos y los encierran sin luz en espacios muy pequeños. Entonces lo que llama la atención es que, y dice que los Estados Unidos no puede básicamente hacerse la vista gorda de estas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Bueno, lo que llama la atención es que publica este editorial The Washington Post, que refleja este informe de misión de Naciones Unidas, y por otro lado pues esta administración entrega a estos narcos sobrinos al régimen de Maduro. O sea, como quiera que sea, la decisión tomada por esta administración no va acorde con lo que están diciendo inclusive organismos internacionales con respecto a lo nocivo, lo dañino, lo violatorio, lo criminal del régimen de Maduro. Eso es lo que refleja este informe, y bueno, hasta ahora no vemos una acción contundente, sino más bien una acción de premio pues a estos delincuentes que desde mi punto de vista están más fortalecidos y se hacen mucho más peligrosos. Ahora teniendo gobiernos aliados en América Latina como el de Gustavo Petro en Colombia y acciones muy hábiles en esta administración delincuente actualmente en Estados Unidos. Así que hay que estar muy atentos, muy pendientes y hacer toda la presión necesaria y todas las denuncias necesarias para que estas cosas no se vuelvan a repetir, porque como te dije, son dañinos para recuperar la libertad de la democracia en Venezuela y dejan básicamente al ciudadano venezolano dentro y fuera del país completamente de guarnecilio. Así es, José Antonio, muy amable por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Igualmente, feliz semana. José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Son las 6 y 53 minutos.